¡Gracias por ver el video! Para la cumpleañera la presencia de sus abuelitos Celestino Vargas, María de Jesús, José Luis Félix y Zenaida Valenzuela fue indispensable para su felicidad, así como también de sus primos y hermanas quienes le interpretaron las mañanitas, la familia Félix Vargas posa para la foto. Janet con sus hermanas, la cumpleañera con sus seres queridos, en esta nota, aniversario de vida Janet Félix Vargas el debate de Wasabe.